Para que lo pase bien, para que no se para que diga, salimos de nueve a diez. ¡Ay, qué rico tiene esa banda! Mamá, ¿tú te has fijado a doña Mónica? ¡El perrao que se ha hecho como el mío! ¡Qué trascendencia la moda española! ¿Viste, mamá? Ay, ¿cómo vas a comparar el excelente moño que se hizo Mónica con esa mata de coco que tú tienes en la cabeza? ¡Mamá! ¡Que estoy expuesto en moda europea! ¡Tú te pelas la casa a los trucos, niño! ¡Joder! ¡Te voy a darle una colleja! Bueno, pues ahora vamos a recibir a un artista urbano que ha venido desde muy lejos a verme a mí y de paso a que lo vean ustedes. No, niña, él viene a presentar su nuevo disco. ¿Su nuevo disco? ¿Qué disco ni qué disco? Es una justificación para venir a mí y verme a esta figurona. Vamos a hacer algo, vamos a presentar lo inverso, mi amor. ¿Presentarlo? ¿Sí? ¿Vamos a comérnoslo a verso? ¡No, a verso! ¡Verso! ¡Dije verso! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál se equivoca? Mira, se me acaba de ocurrir. Su reggaeton no es un truco. Tiene sensibilidad. Y esta buena cantidad de Puerto Rico Farruko. ¡Eso! ¡Eso! ¡Niño! ¡En España son dos besos! ¡Ciéntate que está en tu casa! ¡Ciéntate cómodo! ¡Ciéntate cómodo! Si quieres quítate los espejuelos. ¡Qué salvaje! ¡La camiseta! ¡Niño! ¡El chocano! ¡Los pantalones! ¡Hola, Farruko! ¡Hola! ¡Bienvenido! Bien. Me siento bien contento de estar aquí, pero tú como estás, estás como que suelta hoy, no sé. ¡Listo! ¡Suelta! ¡Suelta como gavete! ¡Ay, tú no sabes lo suelta que es ella! Farruko, déjame hacerte una pregunta que me habían dicho los productores que te dijera. Dice, tu verdadero nombre, chaval, es Carlos Efraín Reyes Rosado. No quiero meterme en tu imidad, porque no puedo. Me dijeron que manteniera una cordura. Pero dime, ¿por qué te dicen ese nombre que es tan feo como un carro por abajo? Un nombre tan lindo que tiene, Rosado y todo, Rosado. ¡Ay, no! ¡Farruko! ¿Por qué? ¿Por qué Farruko? Mira, Farruko es un apodo que le puso mi bisabuelo a mi papá, y pues de pequeño, pues ya en la familia me conocía así, incluso es español. ¡Ah, es español, Farruko! ¡Ay, yo sabía, yo sabía! ¡Claro que sí! Hay un cantante también que se llama Farruko. ¿Y son familia? No sé todavía. No sé todavía. Pues yo te lo averiguo. Dame un beso que te lo digo. ¡Niña! ¡Mamá! ¡Ay, respétale! Así yo divino como tirando las cartas. ¡Respeta a los invitados! Sí, no, claro. ¡Mamá! Tranquila, te voy a hacer otra pregunta, Farruko. Dice, tu último disco se titula The Most Powerful Rocky. ¡Ay, pero qué inglés habla mi niña! ¡Para la cámara! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. The Most Powerful Rocky. ¡Ay, espectacular! Farruko, ¿dónde pasaste más tiempo? ¿Grabando el disco o pensándote el nombre tan largo ese que te iba por el disco? ¿Cómo fue? Mira, no, este nombre significa el novato más poderoso en español. Y pues quisimos darle un poco del concepto de lo que es para llegar al público latinoamericano y de Estados Unidos. Y pues quisimos darle un nombre americano. Un nombre americano. Mira qué inteligente, ¿eh? Señor Farruko, usted está casado. Pero... ¿Por qué? No, porque yo tengo una... Mi hija está soltera. ¡Toma! ¡Es soltera en ese cuarto! ¡No! ¡Él es blanco! ¡No le hagas caso a los tatuajes! ¡Mamá! ¡Tranquila! ¡Oye! Tú sabes, Goli Mili. Bueno, pasaste toda la vida, la vida de tu juventud viviendo en la ciudad de Bayamón, con la idea siempre de llegar a ser un gran artista del género urbano. ¿Sigues con esa idea de seguir viviendo en Bayamón? Es correcto, orgulloso del barrio donde vengo, de mi gente linda de Bayamón, de verdad que no tengo por qué arrepentirme. Si volviera a nacer, volvería a ser de Bayamón. De Bayamón también, pero mira, si yo me aplaudo. Niña, por favor. Eso es demórico. Mira, cuando fui a Puerto Rico la primera vez, que no me acuerdo, el 2010, el 2010 fue que fui. Y entonces me encontré dos amistades mías, morenos ellos, y me llevaron a un barrio que yo, si yo hubiera nacido otra vez, hubiera nacido ahí, pegado a la playa, la perla. ¡Ay! ¡Qué barrio es eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mierda pasé ahí! ¡Ay, Dios mío! Nosotros necesitamos refuerzos, mi amor. ¿Refuerzo? Tú estabas haciendo preguntas muy estúpidas. Tranquila, mamá. Tranquila, que aquí está. Tú estabas preparado. ¡Que entre el panal! ¡No, el panel! ¡El panel! Aquí están, aquí estamos, las dos águilas salvadoras de la Omega. ¡Ay, mira! Por eso, por eso, por eso dije el panal, porque había mucha gente de la Omega. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Regógete, Lola! ¡Mira, Pipi! ¡Pipi, Lola es mi mano! ¡Mi amor! ¡Pipi, Pipi! ¡Mira! ¡Ahí está, Álex, otra loca! Déjame hacerte una preguntita, déjame hacerte una preguntita, déjame hacerte una preguntita. ¡Puta hola! Por favor, antes que se recuelva un poco más para este, eso es estar el mulato que andan contigo, que eres tu jefe, tu artista, tu vestuarista. ¡Ay, ya lo pido! Seguridad, seguridad. ¿La seguridad tuya? Seguridad. ¿Y dónde con seguridad? ¿Por el reloj o por los tenis? No, por mí. Por las dos. No, porque es año electoral. Hola, Farruko. Buenas noches. Encantado de saludarte. Alex Sotaola. Alex Sotaola. Alex Sotaola, vocero de la comunidad gay. Eh, Farruko, estás promocionando Siente el ritmo, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Dónde es que sientes tu ritmo? Me encantaría sentir tu ritmo. ¡Niño! No, mira, básicamente es un tema que se llama Siente el ritmo y es para la gente que le gusta la música electrónica y quisimos fusionar un poco con lo que es reggaetón, lo que yo sé hacer, con la música electrónica que está muy de moda. Está muy bueno eso. Sí. Una preguntilla rápido. El tema tuyo, eh, en la ducha, ¿lo grabaste en la misma ducha? Eh, obviamente no lo grabé en la ducha porque no hay micrófono. Que se le moja los papeles. Quizás lo creé en la ducha. Ah, ¿lo creaste en la ducha? Sí. ¿Haciendo qué? Bañándome. Mónico. Pero tú estabas bañando solo o acompañado. Eh... Ay, pero qué cantidad de plumas. Niño, no te preocupes, que lo que pasa es que nos contrataron porque van a llenar colchones de plumas en esto. Ah, ¿qué plumas tienes tú y tu, recuérdense? ¿Y tú qué? Que lo que tú te hicieras es un pavo real. Hacer aquí uno. Esto es un hombrecito. Esto es un hombrecito. Esto es un hombrecito. Me basta. Esto es un hombrecito. A ver. Mira, Poma Rosa. Dale. Una preguntita. ¿Así te ponen Farruko o hay que tocarte algo para que tú te pongas a Farruko? ¿Cómo es la cosa? No, no, no. Farruko es, como bien te dije, un apodo que le puso mi abuela a mi papá. Yo sé que en muchos países pues tiene diferentes significados. Tiene que ver el show, joder. No, no. No te pongas a Farruko, es que te quedas dormido. Ya. Farruko es molesto, ¿no? Pero no es tu apellido. No, no es mi apellido. No, niño, que ya lo explicaron, pero tú no estás atendiendo. Déjame averiguar. Hola, Farruko. Es que él le gusta que le hagas a dormir. Y dice, a Farruko, a Farruko, a Farruko, a Farruko. Hola, Farruko. Bienvenido de vuelta. Alejota, hola por acá. Tu primer tema fue sexo fuera del planeta. Claro. Qué rico. Tuviste que ir fuera del planeta porque aquí en el planeta Tierra no se te pega nada. Defiéndote. Eso fue uno de los primeros temas que compuse. La gente pues a veces cree un poco de... Niño. Que hablar de estos temas del sexo lo ven como un tabú, ¿no? Ajá. Y pues... No, yo no. Yo quise hacerle... Un tabú, un tú. Quise hacer algo diferente y que la gente pues viera otra parte de la música que puede hacer Farruko. Claro. ¿Y qué otra cosa puedes hacer además de música, Farruko? Mira, me encantan las motos. Soy... Soy... ¿La motora? A mí también me gustan las motos, pero los tubos escape. Me gusta la bicicleta sin asiento. Sin asiento. ¿Vas a hablar o hablo yo? Venga, te puedes caer un momentico ya en la boca. ¿Me entiendes? ¡Saruco! Ese cantidad de pluma que ha regado aquí hoy esta noche. ¡Saruco! La gente está interesada que dónde se puede comprar el disco. Mira, el disco... En atunes, ¿verdad? Atunes. iTunes. 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 Es iTunes. Es en Twitter también. El atún es el que viene en lata, querido. Sí, claro. En Twitter. Dice en Twitter. Inglés sin barrera, mamita. Ay, gracias. ¿Tú tienes Facebook? Eh... Facebook, no. Me puedes seguir a través de Twitter, FarrucoPR, o entrar a mi página web oficial, que te enlaza con todas mis redes sociales, que es Farruco. Ok. Ay, bendito, nene. Mira, nene, déjame ver ese tattoo. Farru. ¿Tú un tattoo? Farru. ¿Hasta dónde te llega? ¿No te vas a presentar dentro de poco por aquí? Mira, estuvimos recientemente aquí en Miami. Creo que vamos a regresar pronto. Ahora mismo estamos en lo que es la gira de Plan de Medio aquí en Miami. Ay. Y tenemos una gira por toda Europa y Estados Unidos de presentación. Guau. Mi amor, ¿qué te parece? Guau. El señor está trabajando mucho. Está bien. Bueno, yo te quiero hacer una proposición. Eh... Como... Como que uno de los... Seguridades que tú tienes, ahora mismo le ha dado un dolor de estómago. De los tres que tú tienes, quedando... ¿Yo me puedo ir a la gira contigo? ¿Deña? Sí, para ayudarlo. Podemos negociar, podemos negociar. Está bien. Bueno, ¿nos vamos? No. No, yo me quedaría con Farru. ¿Te quedas con Farru? Pues no. Nos vamos a comerciales porque tengo este, pero no me tiene que seguir. Regresamos enseguida con alguno de los grandes momentos. A ver. Oye, gracias. Ay, cuánto querés. Cuánto querés. Ah… Cuánto querés.